Colombia es un país altamente peligroso para nuestros niños. Las cifras son aterradoras. Senadores creen que si las autoridades aplican las normas ya existentes, el Estado podría comenzar a reducir la violencia contra los menores. Garantizar los derechos de los niños es una prioridad del Estado y del Legislativo. Por eso en esta oportunidad destacaron dos leyes para la protección de la niñez que se están quedando en el papel. Cero a siempre. Porque atiende la primera infancia, que es la edad crítica para que el niño desarrolle desde el punto de vista nutricional, psicoafectivo, todo su potencial. Tenemos que abordar la problemática de la niñez también desde el punto de vista de la salud mental en Colombia. Yo digo que es un tema de principios y de valores de la sociedad colombiana. Código de infancia y adolescencia. El Congreso de la República ha legislado en favor de la niñez, en favor de la protección y de garantizarle los derechos a los niños. Aquí lo oportuno hoy es que exista una adecuada reglamentación de manera inmediata. Aquí lo que está faltando es severidad y cumplimiento de las normas, pero además de eso, cultura ciudadana, cultura para respetar el derecho más esencial que es el de la vida. Ahí existe la ley y no se está pasando nada. Yo pienso que las leyes realmente no determinan el comportamiento de las personas porque si no, pues no estarían sucediendo tantas cosas hoy en el país para los niños y las niñas. La ley está escrita, el problema es que no se aplica. Los congresistas aseguraron que falta severidad para aplicar las leyes, pero que insistirán para garantizar el bienestar de los niños en el país.